tienes estas monedas no las gastes hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en este vídeo vamos a observar seis hermosas monedas conmemorativas a los 200 años de la independencia de los eeuu en este vídeo no vamos a dar precios de cuánto vale alguna de estas monedas ya que todos sabemos que certificadas por supuesto que tienen muy buen valor y con grados altos de certificación así que vamos a observar estas hermosas piezas de colección porque si tienes de estas monedas amigos suscriptores pues es mejor no gastarlas si se encuentran en muy buena condición ya que como todos sabemos con el tiempo las monedas aumentan de valor y más si se encuentran en muy buena condición pues bien amigos esta moneda que observan en su pantalla como pueden observar se encuentra en muy buena condición tenemos la leyenda estados unidos de américa el pluribus unum el edificio del independence hall y también podemos observar la descripción 200 años de freedom o de libertad la denominación de medio dólar estas monedas amigos suscriptores son muy coleccionables y se encuentran en buena condición la mayoría de estas monedas que tengo en mi colección las he encontrado en cacerías de monedas amigos suscriptores en rollos del banco y por supuesto escojo las que están en mejor condición estas piezas dependiendo de la casa de moneda tienen muy buen valor pero certificadas por alguna compañía certificadora así que bueno vamos a apreciar estas seis monedas que tengo por aquí como ven acá tengo una tenemos dos tenemos tres esta es la que se encuentra en mejor condición sin muchas rayas sin golpes y tenemos cuatro tenemos cinco y seis monedas conmemorativas a los 200 años de independencia de los estados unidos así que son monedas repito muy bonitas para coleccionar y que pueden o no deben de faltar en tu colección vamos a darle vuelta para observar el otro lado de la moneda o el anverso y pues bien amigos como pueden observar el anverso de la moneda pues tenemos la descripción mil setecientos setenta y seis mil novecientos setenta y seis liberty in god with trust y el busto de kennedy o el expresidente john f kennedy pues bien amigos aquí tenemos con la letra de con la letra de y tenemos con la letra de de la casa de monedas de denver vamos a ver qué marca tienen estas otras a ver si hay alguna diferente ya que la de la casa de moneda de filadelfia se han vendido en muy buen precio pero certificadas como ven amigos aquí tenemos una de la casa de moneda de filadelfia o sin marca de seca que sería esta que están observando y se encuentra en muy bonita condición así que bueno ya tengo una de la casa de moneda de filadelfia o sin marca de seca y pues aquí tenemos estas hermosas monedas solamente les hice este vídeo para observar estas preciosas monedas después estaremos observando el valor de alguna de estas piezas aunque ya tengo vídeos hablando de estas monedas y los valores que alcanzan a tener las monedas conmemorativas a los 200 años de la independencia así que bueno amigos gracias por observar mis vídeos bienvenidos a los nuevos suscriptores y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos